484 dividido por 2 4 no es menos, por lo tanto, con 4 2 multiplicado por el número más cerca, 4 pero no más, 2 multiplicado por 3, 6 6 es más, 2 multiplicado por 2 4 no es más, 4 menos, 4 es 0 Eliminate, 0, aquí, 8 2 multiplicado por 5 es más, 4 es más, 4 es 8 no es más, 4 no es más, 4 4, 2 multiplicado por 2 4, no es más, 4 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 es más. Y ya está.